El texto presentado por Ekin Sonmex, miembro del Partido Comunista de Turquía, refrenda la solidaridad entre los 117 miembros de este mecanismo global, la lucha conjunta contra el imperialismo y la necesidad de fomentar la unidad como estandarte de las causas justas. Los partidos comunistas y detrabadores que participan en esta 22ª reunión en La Habana acuerdan lo siguiente, unir esfuerzos para fortalecer la lucha contra el imperialismo, para contribuir a transformar el orden internacional no democrático e injusto actual para que prevalezcan nuestros intereses hacia la obtención de un orden internacional basado en la paz, el desarrollo sostenible, la justicia social, la solidaridad y crear una sociedad socialista. Exigimos también el respeto a los principios de la autodeterminación de los pueblos, la independencia, la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los estados, así como el derecho legítimo de los pueblos a la paz y de elegir sus propias vías de desarrollo. De igual forma, la vocera de los más de 150 delegados de 77 partidos y 60 naciones hizo patente el apoyo unánime a Cuba de los participantes y abogó por el cese inmediato de las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la isla caribeña. Reafirmamos el apoyo a la causa del pueblo cubano y en su lucha por el levantamiento incondicional del injusto criminal y asfixiante bloqueo comercial, financiero y económico que los ha afectado por más de 60 años y el sismo que Estados Unidos excluye a Cuba de la espurial lista de países que favorecen el terrorismo. Por su parte, el representante de la delegación partidista de Sudáfrica, Solimapalia, dio lectura al plan de acciones a cumplir por el EIPCO, que incluye 18 actividades dirigidas a realizar campañas internacionales de apoyo a la clase obrera y campesina, las mujeres y los emigrantes, a combatir la neocolonización cultural imperialista y el injerencismo capitalista, y a luchar por la protección del medio ambiente. Las palabras de cierre del encuentro estuvieron a cargo del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien resaltó la importancia de este tipo de encuentros para luchar por un mundo más equitativo, inclusivo y justo. Los partidos comunistas y obreros hemos caracterizado la realidad que debemos y queremos transformar. Somos conscientes de que el imperialismo constituye el principal adversario. Conocemos la articulada estrategia imperialista encaminada a fomentar la desmoralización de nuestras fuerzas, reforzar la implementación de lo peor del modelo consumista, enajenador y depredador, e imponernos los valores más reaccionarios, enajenantes y conservadores en el plano político e ideológico. Pongamos frente a ello, como espada y escudo de los pueblos, los valores y principios que compartimos y nos unen, que constituyen referentes éticos y morales, como son la igualdad, la equidad y la justicia social, la democracia revolucionaria y socialista, cuyo carácter popular y participativo debemos profundizar, la solidaridad desde una práctica auténtica, respetuosa y complementaria, y la unidad, primero a lo interno y luego con otros partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales y populares, comenzando en nuestros países y luego en el ámbito regional e internacional. De igual forma, el mandatario cubano ratificó la invariable vocación de Cuba en favor de la solidaridad internacional y agradeció el apoyo incondicional de los presentes a la revolución cubana. Ningún obstáculo será suficiente para mellar nuestra determinación de resistir, luchar y vencer. Contar con el apoyo de ustedes en esa batalla nos estimula y alienta. Ustedes también podrán siempre contar con Cuba y con su revolución. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el internacionalismo ploietario! ¡Viva! ¡Patria o muerte, venceremos! Concluyó en La Habana 22º Encuentro de Partidos Comunistas y Obreros. Reportó Carlos Manuel Gallardo para Cubavision Internacional. ¡Viva el internacionalismo ploietario! ¡Viva el internacionalismo ploietario! Gracias.